Bueno, yo de parte mía lo que quiero es primero felicitarlos por estos trabajos que son, la verdad, extraordinarios. Segundo, también felicitarlos por la predisposición. La verdad que han atendido a la prensa solos y que estemos nosotros. Así que, de mi parte, gracias también por todo lo que hicieron. Y por último, me parece muy valorable todo lo que ustedes están haciendo de poder mostrar estos trabajos. Que la gente vea en el esfuerzo que hacen, porque la verdad que uno a veces no comprende esto. La verdad que es un esfuerzo enorme. Yo porque lo vi, lo viví, lo hemos vivido nosotros. Y comprendemos, porque hay mucha gente que no sabe. Entonces, bueno, está bueno esto de poder mostrar los trabajos. Y después sí, una llamada de atención para los que no pudieron exponer. Que esto sea un ejemplo, ¿no? Para que se pongan a pilas, ¿eh? De que en una época donde es muy difícil poder mostrarse, tener los poquitos espacios que tenemos hay que saberlos aprovechar. Así que, bueno, los invito para que en la próxima puedan estar todos. Así que, bueno, de mi parte, una clave para ustedes. De decirles que, bueno, sabemos el esfuerzo, las familias, plata, tiempo, noche sin dormir, algunos accidentes también, con las manos. Pero, bueno, me pasa, son pequeños. Y, bueno, nada más que estamos muy orgullosos de ustedes, que se han comportado muy bien en toda la expo. Y, bueno, muchas gracias. Nada más. Y, bueno, ya está todo dicho. Sí, yo. Como siempre fue solo un ejemplo. Y, bueno, sabemos todo lo que hay acá. Todo lo que incluye una maqueta. No es una sola cosa, son muchas. Y llegamos a este resultado. Llegan ustedes a este resultado con su esfuerzo. El apoyo de la familia. La familia muchas veces, sé que sacrifican una comida, un almuerzo, una cena, porque la mesa está ocupada con una maqueta. Noches de padres haciendo arbolitos, haciéndose escaleras. Y creo que, más allá de que ustedes tengan muchas ganas, el apoyo que tienen de su familia en alentarlos, en empujarlos para adelante, en la parte económica, es muy importante y es muy valorable. Y se ve reflejado acá, en las maquetas, se nota mucho el acompañamiento que tienen de su familia y a ustedes y eso es muy valorable y es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Felicitarlos, como siempre, felicitarlos por lo que son, felicitarlos por haber preparado una expo hermosa, comportarse como se comportan. No, no, es demasiado, ¿sí? Creo que ya todos lo saben. Y agradecerles porque tomaron un compromiso con esto, muy en serio, todo el día de ayer, todo el día de hoy. Todos cansados, pero con todos, con la mejor cara, la mejor onda y contentos de estar acá. Me encantó. Los felicito a ustedes. Y ahora se trata con la expo del 28. El 28. Esto no se corta, ahora hay que ser la expo del 28 que es mucho más importante. ¿Sí? Bueno. Bueno. Muchas gracias, chicuelos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.